Panorama Nacional, Noticias RPTV. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Es así, Carlos, y es que en el sector del Gran San Victorino, en el centro de Bogotá, usted puede comprar jeans desde 30 mil pesos y arrancar su negocio. Sí, claro que sí, se puede iniciar un negocio, claro. Pueden venir y comprar media docena de jeans y empezar un negocio familiar, comenzar a vender a crédito, qué sé yo, por una página de internet, que es muy fácil. Ahorita las redes sociales y empezar un negocio desde ya, claro que sí. El jean levantacolas es la estrella en materia de ventas, pero se encuentran para todos los gustos y para hombre y mujer. Y bien, Carlos, hasta aquí el Panorama de Noticias RPTV. Para mí ha sido un gusto acompañarte en el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba noticias rptv. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto. Muchas gracias a Carlos Armando Gómez, miembro de la agencia de noticias RPTV, desde Bogotá, Colombia, con esta información.